Tú que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo tratando de escuchar No me puedo explicar Que sea la sensación Tú no me quieres detener Y me mandas a caer diciéndome No me debo sorprender Porque es esa realidad del buen Nuestro amor y yo No tengo más Para enfrentarte Con mis manos Manos al aire Solo No me importa más Encuentro y la mano Como era ayer Tú que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo Quisiera ser visto crecer Me puedo imaginar Si todo cambiara Hoy Aunque el papá sigue igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que cominar O seré el final O seré el final Y yo No puedo así No tengo más 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 Oh, he's my heart, my love's love and pain So long, you won't die my day You won't be a man, no way You won't die him You won't die him You won't die him You won't die him Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y yo, dime que mi amor, mi lujo, mi cuerpo, mi mismo, mi cuerpo, me queman sus pies Otra vez, otra vez, me vendí a sus pies, otra vez, otra vez Mi lujo, mi lujo, mi mismo, mi cuerpo, me queman sus pies, otra vez, otra vez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh... ¿Tú sabes? King of Kings, pasaron el sur Cuerpo, los sueños y sus sonidos, es la vacación La canción, que casi al día en sus cuerpos, es la sensación La canción, que casi al día en sus cuerpos, es la sensación La canción, que casi al día en sus cuerpos, es la sensación La canción, que casi al día en sus cuerpos, es la sensación La guapa La guapa ¿Dana, qué te pasa? ¿Qué me pasa? La señorita, pija que está, que qué sé qué Este titano es solo mío Disculpe, señoritas pijas Perdone, se lo demostraron bailando, tú y cuantos más ¡Gracias! 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 Gracias.